Platicarte que tenemos ahorita de manera general en todas las áreas, las cabañas de la red ecoturismo y las cabañas de Durango, se ha mantenido en este periodo ocasional un promedio del 85% de ocupación en general y en los principales centros ecoturísticos, estoy hablando de Mexiquillo, Puentecillas, Coscomate, Molinillos, Otinapa, estamos al 100%, pero de manera general estamos en un 85% de ocupación todo este mes de julio, que ya está por terminar y todavía las primeras semanas de agosto se va a mantener. Totalmente seguro, no hemos tenido ningún incidente, ningún problema, los accesos a las cabañas, a los centros, han sido de lo más normal, no hemos tenido incidentes, los caminos incluso de terracería, también comentarlo, están en buenas condiciones, ahorita con las lluvias se han mantenido en buen estado, entonces todo hasta ahorita ha estado corriendo de manera normal. Sí, mira, ya todos los centros ya están diversificando el producto turístico, se les ofrece servicios de, no nada más de hospedaje y alimentación, sino también de actividades, monta de caballos, ciclismo de montaña, caminatas, tirolesas, entonces ya algunos centros ya ofrecieron paquetes para que el turista venga y disfrute de más actividades, y no nada más del hospedaje de la cabaña, entonces ya se están vendiendo, los operadores turísticos también están llevando gente de aquí que llega a Durango a los hoteles y que quieren ir a pasar un día a alguna cabaña sin hospedarse, van y pasan el día, hacen actividades y regresan a la ciudad de Durango. Entonces ya se diversificó este servicio para que podamos atender a más turistas. ¿En caso de algún accidente o accidente, hay alguna detención aquí? Sí, mira, los centros ejecutorísticos ya han recibido capacitación de primeros auxilios, incluso tienen gente ya capacitada precisamente para dar, hay una, ya hay una, hay un protocolo con protección civil en caso de alguna emergencia, pero sí se cuenta, se tiene también relación con la autopista, con la gente de la autopista para cualquier traslado se puedan ayudarnos, a la ambulancia, a la autopista, entonces sí, siempre que se sale, los accidentes que puedan ocurrir prácticamente pueden ser en las salidas a caminar, o en los caballos o en las caminatas, siempre el protocolo es que hay que avisar a la gente que se hace una bitácora y la gente que sale a caminar o andar en bicicleta tiene que dejar su registro en el centro culturístico para que la gente pueda, del centro pueda saber quién anda caminando. Entonces, hasta ahorita no ha habido accidente, todo ha estado normal, esperemos así seguir.